Con su bastón de madera, que más bien es una rama improvisada, Hugo León, quien hace dos años perdió su vista progresivamente, prefiere esa rama para caminar por un chaquiñán que no es fácil de transitar para las más de 20 familias de la comunidad Viraflores de la parroquia Misaguayí, en especial para él, que por su discapacidad no puede andar solo. Expresa que por más de 30 años anhelaban la apertura de un camino que mejore sus condiciones de vida. Así también lo recuerda Jorge Morocho, quien manifiesta que esa carretera permitirá que las familias de la zona se dediquen a actividades productivas y turísticas. Sí, agradecido con la institución porque nos están apoyando hace mucho tiempo que veníamos gestionando, gestionando y ahora se van a hacer realidad los sueños que nos comenzaron creo que hace 20 años. Y entonces espero que en esta vez se haga realidad y nuestra situación económica sea mejor. Hoy, ese sueño se está cumpliendo con los trabajos de apertura de dos kilómetros que lleva a cabo la prefectura de Napo. Nosotros nos encontramos en esta apertura lo que es ya trabajo dos semanas, esperamos así mismo en dos semanas más poder terminar, esperamos que no llueva, las condiciones climáticas dependerán para poder terminar lo que es la apertura. La apertura de la vía Miraflores se ejecuta por administración directa y culminaría a finales de marzo. Andrea Navarrete, Noticias al Día.